Música Vaya con Dios, Dios Las campanas de San Juan y Dios Al sonar también parece que me gusta Vaya con Dios, mi vida Vaya con Dios, a donde vayas Puyo iré contigo Aquí en mi corazón no vivirás Mi voz escuchará dulce amor mío Llorando de ansiedad Espero volverlos a encontrar Las campanas de San Juan y Dios Suenan triste Al sonar también parece que me gusta Vaya con Dios, mi vida Vaya con Dios, mi amor Amén